He vuelto, hola buenas a todos, soy Rage de Belly, y hoy vamos a hablar sobre el Global Game Jam, que va a un preview del 31 de enero al 2 de febrero, o sea este último fin de semana, es la tercera vez que participo en una de estas cosas, y es bastante curioso. Ahora, vamos a hablar un poco como, ¿qué es exactamente el Global Game Jam? Básicamente es un evento que se da de forma global, por eso le dicen el Global Game Jam, se organiza de manera de que al menos en 959 creo que era, casi 1000 localidades alrededor del mundo, están una cantidad variable de personas haciendo videojuegos, nunca van a esas localidades, por ejemplo en la que yo existía ahora, llegaron al menos unas 60 personas, había campos para 100, sin embargo algunos se pierderon el camino, y probablemente en el transcurso de los días también se pierderon algunos, puede ser que hubiera, no sé, alguien comiendo vísceras o algo así, yo no vi nada así que, pero puede haber pasado. El objetivo de todo esto es hacer un juego en dos días, digamos que pasar acá en la mía, eh sí, sin embargo una de las cosas buenas de esto es que, a diferencia de las jams que son hechas de forma online, digamos que uno tiene la oportunidad de conectar con otra gente de forma personal, hablar y hacer digamos que amistades, o digamos no, simplemente conoce a gente, eh, de hecho hay mucha gente que yo he conocido jams, que solamente jams los he visto, y uno los vuelve a ver, y pues, es, no sé, es, eh, no sé qué significa esto. Lo que vamos a hacer ahora es ver específicamente los juegos que fueron producidos dentro de este jam, en el sitio en el que yo estaba, que era la posta ubicada y bla, 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 de la UNED, eh, fueron alrededor de 13 juegos, creo, eh, a razón de esas más de 70 personas. Creo que los grupos tendieron a ser bastante grandes esta vez, normalmente son de 3, 4, algunos, eh, había uno de 2, eh, de alguien que conozco, pero sí, creo que tendrían a ser más bien muy grandes, incluso había uno de 8 personas trabajando, eh, o bueno, 8, 7, 6, no sé, algo así, yo no sé contar. Vamos a ver cada juego en un tiempo de más o menos, 30 segundos, va a haber un link para ir a la lista de juegos, si quieren describirlos y jugarlos o lo que sea, pero sí, vamos a tener 13 juegos, ojalá menos de 10 minutos, o menos de 20 al menos, anyways, entonces vamos a ver yo. Y bueno, esta es la página del web del Game Jam, en esta ocasión quedó el tema... Estos son los juegos de la localidad donde participé, al parecer eran un poco más de los que pensaba, eran 15, vamos a probarlos todos, excepto los que no tengan descarga. El primero de ellos es el WorldFixer, WorldFixer es uno de los desafortunados que no tiene descarga, sin embargo, lo que pudimos ver en la muestra, porque digamos, se hizo una muestra cada uno, fue que tenemos esto, que es como un mundo post-apocalíptico, en el cual tenemos que recoger cosas para reparar, creo que es como un, eh, un shelter, se le dice en inglés, pero no me acuerdo como era la palabra en español. El segundo es, This is fine, eh, básicamente es un clusterfuck de ideas. Estaba en el tema de los canguros en Uruguay, entonces, no sé, son como ideas random, y bueno, vamos a pasar de una vez a jugarlo. Entonces, This is fine, This is fine, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero de todo, tenemos un montón de cosas encima, esto no sé si sirve o si no, lo que tenemos que hacer es agarrar los canguros y ponerlos acá. Porque lo que tenemos que hacer es construir una barca, y esto es como un cocky clicker en algún momento, pero no me acuerdo como. Entonces, yo tiro esto aquí. Entonces, antes de que llegue el fuego acá, hasta acá, a matar a nuestros canguros, y despues, tenemos que, eh, construir el barco para... escapar. Eso dos más grande. Eso es lo que trataba. Pam, pam, pam... 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 A, a... Z, ha, vía, z... Z... Z, no... Yo debería haber dado solo uno, este... Z... Z, a... Mejor voy a hacer uno a uno Aquí hay que hacer esto Y esto Y esto Y esto Y entonces ahora Me pone esto Y yo tengo que ponerlo aquí Y ya me están quemando los conguros Pero no Algo si es O sea realmente ya estoy muerto Pero creo que la mecánica De muerte no está implementada A ver así si me lo vieron Afortunadamente Entonces ahora le doy acá Ok Ahora lo que no entiendo es Estos son maderos Estos son Algo ¿Quién me da esas cosas? Ya tenemos otra cosa De juego Y bueno este es básicamente el juego Construir las piezas a través de Pedacitos de cosas Bueno eso sería entonces Siguiente La siguiente de la lista es Las fantásticas aventuras De la banda de termitas Digamos que fantásticas Eso es lo más que me acuerdo Este No entendí muy bien que era Ah dice Un accidente extraño En los tóneres Pone a estos amigos En problemas Tendrán que salir Y cortar algunas rocas Y reconstruir su máquina Para poder salir de la cueva Entonces realmente lo que tienen que hacer Es reconstruir El super taladro Ahora el problema de este juego Es que lo que nos da para descargar Es un proyecto de Game Maker Y yo no tengo Game Maker Igual lo que se pudo ver En la jam Era como un Tenemos que un prototipo Slash Trailer digamos Se pudo ver un poco Como el estilo gráfico Está muy bien Muy bien hecho Digamos el estilo gráfico Lásicamente no puedo demostrarlo En este momento Porque no tengo Game Maker Y creo que esto Aparte dice Game Maker 2 Tampoco posee Entonces vamos a pasar al siguiente El siguiente juego Es casi que un juego meme Realmente algunos Reconozcan a este individuo Se llama El Toque Maguire Entonces Básicamente es un juego En el que El protagonista De la historia Es Maguire Y tiene que hacer Reparación Al mejor estilo Maguire O sea Este Con cierto sentido No Ningún sentido Esto tiene más sentido Que lo que es Maguire Pero bueno Aquí está la pantalla Entonces El Toque Maguire Son 7 niveles Vamos a darle Este Entonces Tengo que seleccionar 3 objetos Creo que es con Si es con Teclado Ok Entonces aquí la idea Es que tengo que Arreglar este carro Al mejor estilo De Maguire Tenemos unas gafas Una data de coca Un empareado Unos Cosas de estos Y esta cuestión Entonces Esta solución Creo que la recuerdo ¿No? Creo que era esto Eso Y ¿Cómo es esto? ¿Eso? Dolu Abajo Arriba Sí Eso era Entonces dice Y aquí nos va a contar Digamos ¿Por qué Sambie? Entonces Este es el tipo De humor Dios que maneja Porque obviamente Es una broma Al draw De el personaje Maguire Y aquí sigue Lo demás Ahora Estos creo que No tengo idea Cómo se verán Eh Lo luego Umbrella Duct tape Sí Bunny What do you think The chair belongs to? Y ahora Aquí siguen Más cosas Esta vez Con otra Serie aparte Y música De Música de Sutil referencia También A Regresa al futuro No solo con DeLorean Sino también Con el tema Eso es el juego Básicamente Son siete niveles De esto Eh Se van a ser un poco Más difíciles Y realmente Algunos que no entiendo Mucha lógica Y especialmente Lo que no Me parece O sea Personalmente Es por ejemplo Si pongo Estos tres Vamos a ver si eso es Simplemente Bueno Eso ya es para Hacerlo como un juego Completo Sería que Eh Cuando uno falle Digamos que diera Alguna pista De que es lo que Está haciendo mal Porque Digamos que tiene El mismo asunto Este de Mundogeek Y Pero bueno Uno tiene Intentos infinitos Pero bueno Siguiente de la lista Se llama El fabuloso Mr. Gatsby Eso me suena a algo Mr. Gatsby No me acuerdo que Eh Dice que es un científico Que se despertó De un largo sueño Para Encontrarse con que Había sido hackeado Bueno Entonces tiene que Encontrar Quien fue El responsable Es un juego Bastante corto Y este tiene final Eh El estilo gráfico Es muy interesante Y Eh Está basado en un diversificador Que era Utilizar estilo De ¿Cómo se llama esto? Ah no Este es el bicho final Eh Un poco spoiler Pero bueno El estilo gráfico Está basado en el estilo De arte El Art deco Y Si Entonces Un poco de eso Y un poco de aquello Pero bueno No puedo ver el splash Pero bueno Decía Team Scanner Chan Y era un escáner Con ojos anime Muchos de estos juegos Tenían una excelente Musicalización Porque afortunadamente Porque afortunadamente Había mucha gente O sea Muchos músicos Use the arrow keys Eso del final Use the arrow keys Que siempre lo dicen Yo siento que La escritura No está como Lo mejor Pero bueno Eh Nadie Creo que nadie Era Nativo Inglés Así que Entonces aquí Lo que tengo que hacer Es Lo que hago Es disparar Hace dos lados Ellos me van dejando Piezas A lo que me hubiera gustado Matar Ah Si Tengo que matarlo Entonces Yo veo más fácil Spamear y ya está Lo que no entiendo Es por qué Los robots policías Me mataron Debo ver Me invitaron mis piezas Dame Ok Hurry up mate Entonces Empresen a hacer clases Rápidamente Ah Como van apareciendo Ok Esto dice Ok Ok Creo que ya Hay una Yes Stealing Ya Esta es una parte Muy importante Lo que viene I am the great rule of steel And your tech I came to steal Home 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 Glorious power to come And I am going to take it to my home Being fabulous won't give you any power So Entonces ahora Este es el jefe final Y Vamos a ver Es un bullet Y ahora Ah no El objetivo de esto es Hice los generadores Que hace por aquí un rato Creo que Se puede jugar un poco más así ¿Por qué no sube eso? Tengo que grabar la energía y venirle a dejar a los generadores de sucio ¿Por qué? Eso no lo había entendido cuando lo oí Ok A ver si ya está listo Y ahí está Ahora sí Es un concepto interesante No lo había entendido De hecho Con los esfuerzos valientes De aquellos que buscaron el La 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 Y ahí está la final Sí Eso es todo el juego Pero Tiene mucho estilo Y Deos Algunas de las cosas eran Basadas en los Deers of R's Vamos a pasar al siguiente juego Entonces Next El siguiente juego es Startup System Repair Este es un juego de plataformas el cual básicamente la mecánica es ir a buscar como puntos en donde uno puede recuperar acciones por ejemplo saltar o hacer doble salto, la idea es como reparar el personaje al mismo tiempo de ir reparando el mundo porque van saliendo algo como unos glitches que el personaje no puede atacar sin embargo le es que uno como usuario le está ayudando al personaje entonces es como un avatar y uno por aparte tiene que derrotar a los errores en el juego y aquí está, este es Startup System Repair, entonces play and quit credits son estos, básicamente cuando estoy en el modo de, digamos que es como un modo de batalla entonces puedo moverme hacia arriba, abajo, bisquita derecha con WSD y lo que tenemos que hacer es darle click, muchos clicks al glitch, mouse click blablablablablabla, mucho texto entonces aquí está el juego, vamos a saltar, ahora según me, bueno según ir apuntando ellos, estos son digamos que formas de conseguir nuevas habilidades bueno y el pala se mueve de acuerdo con el personaje, interesante, entonces si yo, si yo los agarro vamos a saltar aquí, a ver, estos son como tipo jefes, entonces estos son los enemigos, es como un baller más bien, en el pal yo tengo que darle muchos clicks al enemigo, tienen muchísimo menos vida igual, igual tiene un millón de vida, 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 y no sé cuánto ya tengo yo bueno, el sistema de datos que han notado, pero bueno, así, así como ese hay varios jefes, aquí hay que darle click, luego estos son enemigos también pero eso no le dan nada, eso está mejor hecho parece, porque si tiene, digamos, no está, daño pero es que cada vez que le hago click, él hace, al menos hace algo, no sé cómo funciona este modo ok, es como automático no puedo pelear contra este, este no tiene una indicación visual, no sé si es realmente tiene menos vida por lo menos, ahora aquí esto lo puedo hacer click también, esto es desgraciado creo que hay una forma de, que no lo peguen nunca esto, esto lo veía de largo yo, ese enemigo, ese patrón, es un poco engañoso, porque hay un puesto en donde no tiene que golpear la mente se soluciona con, eh, patrones que vigilen o algo así ah, no sé si tienen un seguro ya ok, ahí estoy no, ya hay otro más aquí arriba, creo aquí está este ah ok, hay algo dicho por ahí no me pasa nada no sé por qué se veía este hecho, y luego aquí este click, y aquí también ese es el más curioso, y creo que eso es todo, y ahora lo que queda por decir es esto, entonces cada vez que uno de encima uno de esos domingos, estoy ya probablemente quitando uno de esos tentacles, y se abriría esta puerta, o todavía esto es cuando está abierta la puerta, que se ve, eh no puedo, eh ahí no sé qué pasó no parece que yo lo expanse, bueno, es para donde estoy yo eh, este, el de la service está mucho bajado, pero bueno, no lo puede pasar, y me da la mano, pero me parece que tuviera al menos auto, tal vez que nada sea como de mantener presionado o algo así quizá, auto, y no sé siquiera si es o no, pero bueno, eso es el juego vamos a pasar al siguiente, Racing Repairing Roland, ahora este tiene un pequeño problema y es que es para, bueno, lo hicieron para móvil, a la hora de presentarlo tengo algunos problemas por eso, cuando lo están desarrollando, yo lo estoy viendo y, ah, si, este va a pegar, entonces, es un juego de, eh, como ratones, o rodentes, roedores este, que andan en su carrito, y que tienen que ir arreglando algo, no sé lo que, mientras van, vamos a ver un poco de ahí, Racing Game, eh, ratones, buscando la gloria, mientras sus cargas, bueno, básicamente tienen que ir reparando el propio carro, jajaja, muy curioso, la verdad, me gusta la idea, pero sí, eh, lastimosamente es para móvil, entonces no puedo jugar, estaba pecando, entonces lo pueden descargar igual, y quienes tengan un emulador puesto por ahí, yo es que realmente no, de momento no, pero vamos a pasar al siguiente, el siguiente en la lista es Nano Repair, es un juego para muchos jugadores, dígase muchos en múltiplos de 5 o días, el gimmick del juego, es que con un solo control, podían jugar muchas personas, entonces se hace una cosa un poco extraña, incómoda, entonces vamos a ver, dice que, eh, con cuáles son sus aspectos, nos vemos, oh, adiós, adiós. Ok, entonces, Ray, ah, gracias, ok, entonces aquí, como me guardo es muy fácil, porque, básicamente es, la idea del juego es mover esa partícula del centro, para mover al cuerpo entero, sin embargo, eh, si soy solo una persona, digamos que pierde un poco de la gracia, y luego, si me muevo de centro, entonces, se ve que se vea como una, una super explosión, y es que antes es el juego, entonces, pero, el asunto es que, a donde viene la, la parte difícil, es ya cuando hay muchas personas, vamos a aumentar el número de jugadores a 2, entonces, eso va a ser suficiente para mí, nada más para mostrar un poco de mecánica, eh, entonces, si tenemos 2 jugadores, entonces, uno estoy jugando con, ok, eh, uno estoy jugando con, eh, digamos que, los botones, y el otro estoy jugando con, un análogo, así que, así que, la idea sería, pues, yo puedo mover uno con unas cosas, y el otro con las otras, y la idea de eso sería, entonces, que, uno lo juegue con, o sea, uno lo juegue yo, y otro sea otra persona jugando, pero, no tengo más personas en este momento, así que, me tiran avocados, y bueno, básicamente, eso es el juego, en el, en el, ya me estuvo más interesante ver a toda la gente, luchando, porque habían como 10 personas, jugando con 4 controles, y bueno, vamos a pasar al siguiente juego, entonces, el siguiente juego es Momin's Coming Home, y, eh, bueno, yo estoy por aquí puesto, este, verdad, no me interesa, hice los modelos de esta cuestión, excepto el escenario que lo hizo el otro modelador, y otras cosas por ahí, pero bueno, eh, básicamente, el juego es, es, eh, llega el perro, y suye todo, y tenemos que arreglarlo antes de que la madre de los bichos estos lleguen, ah, lastimosamente hubo un error bastante extraño, que, la, digamos que lo que, creemos que pasó fue, es, que, en la, bueno, en la, en la, en la pesta en donde estaban jugando todos los juegos, tenía una increíble cantidad de lag, creo que ese era, digamos que el problema, realmente nadie sabe, hubo muchos juegos con mucho lag, eso es todo lo que sabemos. Vamos a ver, entonces, vamos a ver si funciona, la mayoría, entonces, es un juego para dos jugadores, que tiene esta introducción rara, que, en teoría, debería contar la historia del juego, entonces, prácticamente viene el perro y le estoy todo. Leerá también fue leer, este, o sea, los modelos todos tienen partes, están hechos de partes, pero es muy fácil hacer que los modelos se despegazaran cuando los dos tocan, o sea. Entonces, ahora, voy para acá, y agarro piezas, y no encuentro la otra pieza, entonces creo que voy a poder pegar, bueno, entonces ahora tenía que hacer, algo ahí. Esto por aquí, eso agarro a varios, pero no importa, o sea, es ganancia para el jugador. Entonces, bien, entonces ahora tenemos, la mecánica inútil, por el momento, de, este, que puedo poner la cosa donde yo quiera. No, aquí no puedo, porque se está pegando contra algo. Y bueno, algo pasó ahí también, que bien. Y bueno, esa es la idea. Este, la cuestión es que, por alguna razón, hay varios bugs, que no están antes. Pero bueno, la idea era básicamente eso. Se arma las cosas, se ponen por ahí, y, eh, luego, cuando llega el tiempo límite, este, si está todo armado, se pasa a nivel. Habían cinco niveles, eh, había otra mecánica que se quería implementar, que era un perro que andaba viendo las cosas, o sea, como uno decía, arreglando. Para crear un poco más de, también, de frenetismo, algo que me iba pasando a nivel de techo. En el primer nivel, la era que no se iba el perro. Y es, a partir del segundo, se iba por ahí. Y básicamente. Y se iba aumentando el tiempo, y la cantidad de objetos que tenía que arreglarse. Anyways, eso sería fair. Siguiente. El siguiente es, eh, Mending of the Air Kinox. Creo que Mending es como un sinónimo de arreglar. Eh, dice que es Luna, un explorador espacial, que fue enviado a una misión para, eh, eh, bueno, era investigar, para tratar de dos. Eh, básicamente, tiene que preparar una nave, eh, no sé. Pero bueno, es como un Dungeon Splatter con una nave. Es curioso, de hecho, me gusta la idea. Dice play, Mending of the Air Kinox. No leí como su lugar. Bueno, presione... Cake para disparar. Wads para moverse. No presione Space. Ok, vamos a ver qué pasa si se presiona Space. Ahora hace... Sí. De a veces es un suicidio. Ok. Alguna... Algún problema quedando... Un problema de esto. Se hace antes el fuego. Creo que ahora lo único que queda es como... Vamos a buscar. Para que te pueda reparar algo así. Me gustaba la música, por cierto. Lo que me gustaría es poder disparar con... Presionar el botón. Lo que no sé es qué tengo que hacer. Pero bueno, ese es el fuego, entonces. Voy a pasar al siguiente. Ya, porque ya estoy perdido. Entonces, next. El siguiente es... Hubble. Me parece ser un platformer. En el espacio donde tiene que... Jugar como una sonata, y bla 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 bla. Y... Tiene aire, y no sé qué. Eh... Ok. Este... No estoy seguro si lo puedo jugar porque... Lo único que tiene son... Código fuente, ya. O proyecto en este caso, no sé. Lo que sea que haya sido hecho. Release, tal vez. Vamos a decir un release. Nice. Concept, Extenuation, Hubble. Afortunadamente... Release. Todo lo ha recordado. Entonces, este es Hubble. Ajá. Este... Esta parte me parece recordarla. Eh... WSD y acción con E. Aquí con una mano. Puedo ver con... Sí. Entonces... Ah. Ya recordé este. Eh... Leer a este juego es entonces llegar a... Por ejemplo. Entonces, llegar aquí. Ahí... Eh... ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Para saltar... Mi personaje no puede saltar. Sin embargo, sí puede venir. Y... Por favor. Más y más. Tengo que hacer eso. Eh... O sea, tengo que utilizar estos paths que tienes para saltar. Es para entrar. Esta vez, puedo adaptar. Esto. Esto. Pongo. Ah... Me va a quedar sin... Una cosa de respirar. Debe morir. ¿O no? No. No entiendo. Para que no entiendas esto. Este vengo. Y... Si o no. O no. No entiendo. No entiendo. O no. O no. No sé qué fue. ¡No! Bueno, y el asunto es llegar a esas cosas de acá, y bueno, básicamente ahí se pasa. Pero bueno, ese es Hubble, entonces. Y bueno, sería, vamos a pasar al siguiente entonces. El siguiente de la lista es Heath, es un juego hecho in Unity, es como exploración y cosas... Prácticamente el objetivo del juego es encontrar partes de una nave también, que también tiene un tema de astronauta y de aire. Eso es un curioso, como se llama, coincidencia, ¿vieron? Como varios juegos tienen como más o menos una misma temática, pero bueno. Entonces vamos a darle a jugar. Made with Unity, esto me gusta como se ve. Presiona el espacio para continuar. Cargando. Este, la parte de la, o sea, la interfaz está genial, de hecho es una de las cosas que me gusta más de esto. Pero, eh, no sé qué es, de dónde ha salido esto, o sea, han tomado el tiempo de hacer un... Pues que digamos, tienen todas estas opciones de reproducción, y entonces que... De hecho no hacía falta dejar el... Cosa de antes, pero bueno. Los créditos. O sea, no sé cómo encontrar el tiempo para hacer todos... Heats. Y... Ya no podemos volar. No, 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 no. Y digamos que la concepción del mundo tiene muchos detalles, cantidad de detalles que... En... En... En tan poco tiempo, digamos que obviamente no había tiempo para explorarlo por completo, pero... Bueno. Estamos de vuelta. Esperando. A ver si ya entendemos la partida. Sí. Ok. No sé en serio cómo hicieron lo de la interfaz, o está un poco alto. Ok. Entonces aquí estamos en Heats. Creo que ahí estoy... Vamos, nos puedo... Bailar. Empezar ahí, puede bailar como en... Eh... Inserte aquí juego. No lo voy a hacer, promoción gratuita. Y... Por el momento creo que no hay nada que hacer. Excepción de... Por ejemplo, si... Si ahí arriba tengo un... Un tanque de... De aire. Y están estas cosas para allá que están como... Tirando burupitas. Entonces, una de las mecánicas del juego es que... Tengo que conservar mi aire. Y para ello tengo que acercarme a algunos tipos de árboles. Creo que voy a morir. Ahí está la muerte. Un poco creepy. Y... Bueno, quedo volando pero... Ahí está el final. El final... El final malo. Pero bueno. Este es el juego más o menos. Eh... Hay muchas cosas como digo. Este... Infinidad de cosas. Eh... Bueno. Infinidad de cosas en el tintero. Quiero decir. Ya vas que lo único que hay es como el movimiento. Y... La mecánica del aire. Y hay un mundo... Inmenso que está... Planificado y puesto. Obviamente por el tiempo no va a haber nunca tiempo para hacerlo todo. Entonces vamos a pasar al siguiente juego. El siguiente juego es... Hero War and Pony. Técnicamente este juego que nos venden acá. No lo... No lo vimos. Creo que tenemos otro juego. Pero bueno. Vamos a ver que... Que rayos. Eh... Dice que la botella más épica del milenio está en... Está sobre nosotros. Eh... Uno de los clanes. Pelea. Pero bueno. Vamos a ver. Porque me hacen instalar juegos de... Yand. Entonces vamos a ver. Dice... Ah si. Entonces este es el juego que había jugado. Ahora. Este juego es un poco difícil de leer. Porque... Especialmente Bob. Es... Eh... Azul. Entonces... Les voy a despelear un poco. Pero básicamente los personajes son... Puntos en la pantalla. Eh... No sé si lo pueden ver. Pues ahí está un punto verde. Y... Está solo el punto verde. Y lo que tengo que hacer es moverme hacia el punto... Ya la que ve. Porque... Bueno. Está bien. Había un punto por ahí... Este... Parparando. Nada de preocuparse. Solo un fluke. O un... Esas cosas parecen pasar... Eh... Casi otro tiempo. Bueno. Unas cuantas veces. Y entonces ahora. What the... George. Creo que lo arreglaste. Ah. Creo que es una... Es un... Un instinto Bob. Entonces aquí... Hay un... Punto más. Siempre es lo que Bob quiere, ¿verdad? Entonces la idea de este juego básicamente es que nos cuenta una historia. Y nos empieza a contar historias sobre estos tres personajes. Con la premisa de un super gameplay. Que... Bueno. Es esto. Es de mover puntitos a otros puntitos. Es una idea curiosa. De hecho me gusta el juego. Cada uno de los personajes tiene... Eh... Es una historia graciosa. El siguiente del juego en la lista es... Bitrot. Bitrot es un juego... Que... El arte es increíble. De hecho es como de los mejores... En cuestión de arte. Eh... Básicamente el juego es como... Digamos que es como plantas contra zombies. Nada más que con una mecánica de poder dispararle a los demás. Tú y yo. Versus. Básicamente. Este... Son... Unos... Tipos cebollitas. Versus unos... Calabacines. Este es de dos jugadores. Por lo tanto probablemente no voy a poder jugar. Y este fue uno de los grupos más grandes de... De cebolladores de este día. Uff. Un minuto es casi de lento. No escucho nada. Y bueno. La cuestión es que también montar esto en GameMaker. Si ya es otra. Ahí está la música. Ok. Entonces. Este es Bitrot. Y para créditos. O press start. Probablemente... Uuuu. Esto es para controlar. Voy a ver si puedo conectar algo. Yo lo voy a reiniciar entonces. El framerate está un poco... Extraño. Estoy casi creo que es animación un poco más fluida. Pero bueno. Press start. Eh... Calabacín y cebollita. Mejores amigos. Eh... Cuidado de los... Mushrooms. De los... Honguitos juntos. Pero... Eh... Algo pasó. Un board wizard bla bla bla. Anyways. Entonces ahora tienen que pelear. Entonces. Jugador. Eh... Calabacín, jugador. Cebollitas. Entonces los controles que tengo son mover. Y... Eh... La dirección de disparo. Disparar y reparar. Start to play. Este es un juego de dos jugadores. Eh... Entonces. Yo muevo este personaje con esto. Mis hongos son estos. De este color. Estas son trampas. Que se comerán a mi personajillo. Y lo otro. Y lo otro es que puedo... Si ven por este lado. Yo puedo controlar esta torpeta. Entonces. Lo que tengo que hacer es dispararle a los del otro. Que en este caso creo que son los... De este color. Y disparo con este. No pues. Puedo disparar muy largo. A este no le tengo que golpear. Creo que puedo disparar así. Es mi época. Ah y tienen diferentes estados de destrucción. Entonces por ejemplo. Ahí está. Mordido un poquito. Un poquito más. Madre mía. Que... Que detalle. Pudiera destruir un poco los míos. Pero no. Lógicamente con mi personaje este. Puedo... Mira. Puedo jugar con algo que no se da control. Es fácilmente. Pero así. Eso fue para dos jugadores. Y los dos están haciendo esto. Aparte de destruir. Reparando los propios. Ese sería el juego. Siguiente juego entonces. Y el último juego de la lista. Animas olvidadas. Este también tiene estilo. Digamos. Eh... Art Deco. Al menos aquí en la portada se pone un poco. Digamos. Como que es un lugar deここ. Puse una F para iniciar. Entonces con teclados pero. Si. Aquí. Puedo moverme. Y saltar con algo. Ah, bueno. Y era como que hacía una voltereta rara a pie. Eh... Animas olvidadas. Digamos. El... 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 El ambiente es como misterioso y tal, me recuerda como algo tipo Metroid, osea si digamos, de que hay todo un ambiente digamos de que esto es, esto no es como que yo estoy caminando por un lugar sin vida, sino que aquí hay criaturas, aquí hay cosas que están en la oscuridad se echando o algo así, me gusta ese tipo de ambiente, y aquí termina el nivel creo, y bueno no hay mate, pero básicamente es ese juego, creo. Y parezco ser, osea tengo algo como en la panza que es como un, es como una personificación molusqueña de un radio destruido, no sé, pero eso sería Animas Olvidadas, y hoy no se serían todos, y hoy no se sería todo, entonces gracias por ver, nos vemos en otra ocasión, like y suscríbete, todas esas mierdas, si quieren, y chao. Gracias. 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 Gracias.